Hola niños, estoy muy muy feliz de tenerlos otra vez aquí conmigo en la clase de inglés y espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido aprovechar el tiempo con su familia, estar con ellos, disfrutar ese momento a pesar del periodo de contingencia que estamos viviendo, hay que aprovecharlo también y verlo de una forma positiva, de que a lo mejor antes no teníamos el tiempo para estar con nuestra familia y ahora los tenemos todo el día, entonces hay que aprovecharlo y espero que hayan descansado y que estén listos para esta semana. Antes de comenzar la clase me gustaría decirles de que ya próximamente, esta semana empiezan exámenes y está próximo nuestro examen, tengo que verificar todavía cuándo es, yo les voy a decir con tiempo obviamente, pero lo más seguro es que sea hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría que unos días antes vayamos a hacer unas actividades de repaso para que ustedes estén súper súper listos para el examen y así me entreguen un súper 10 y puedan obtener una muy buena calificación, ¿de acuerdo? Entonces básicamente vamos a hacer esas actividades y sin más preámbulos vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a, voy a enseñarles un tema que es muy 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 pero muy sencillo, que básicamente son sustantivos, veamos, recuerden que los sustantivos se van a dividir en plurales y singulares, singulares cuando hablamos de una persona y plurales cuando hablamos, este, cuando hablamos de una persona, perdón, singulares cuando hablamos de una persona o un objeto o plurales cuando hablamos de una, este, de varias personas o varios objetos, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver un tema que se llama A, N, AN, S. Ahorita solamente vamos a conformar, a ocupar A, N, AN. Básicamente nosotros cuando queremos hablar acerca de sustantivos singulares, esto lo vamos a ocupar para singular, o sea para referirnos a un objeto, tenemos que ver ciertas reglas gramaticales que son extremadamente sencillas, entonces primer punto nosotros vamos a usar a or vamos a escribir a o an solamente cuando nosotros queremos señalar un singular, o sea un solo objeto, un nada más use a and if there's a singular noun, vamos a usar a and cuando hay un sustantivo en singular, ahora cuando nosotros vamos a usar cada uno de estos vamos a usar este a o an dependiendo sea el caso, use a with a noun starting with a consonant, vamos a usar a, la letra a la letra a para referirnos a un sustantivo que empieza con una consonante ahorita algo que también vamos a aprovechar para este que aprendan un poquito más de vocabulario a lo mejor es un vocabulario que ya se saben pero nunca está de más repasarlo es que les voy a este, vamos a reposar un poco de vocabulario acerca de los útiles escolares ¿de acuerdo? entonces vamos a checar algunos útiles escolares y vamos a ver si se ocupa a o si se ocupa an en este caso tenemos el primero ruler ruler significa regla entonces en igual la regla gramatical nos dice que si nuestra palabra o nuestro sustantivo empieza con la letra este con una consonante se va a poner a y en este caso ruler empieza con la letra r que es una consonante acuérdense consonantes son cualquier letra del abecedario que no sean vocales y las vocales solamente son a e i o u entonces las consonantes son cualquier otra letra que no sean vocales ruler empieza con la letra r es una consonante por lo tanto para nosotros referirnos a un objeto singular como ruler que empieza con la letra r tenemos que decir a ruler y esto sería lo equivalente a decir en español una regla muy bien vamos con el siguiente objeto a pencil ya todo el mundo sabe que pencil significa lápiz entonces cuando nosotros nos queremos a referir a un solo lápiz este tenemos que usar la letra a ¿por qué? porque pencil empieza con la letra p y la letra p es una consonante por lo tanto al momento de nosotros escribir esto entonces pondríamos la letra a al principio y su traducción sería un lápiz un lápiz ojo a solamente es indicativo de singular o sea de la cantidad y vean que en español este 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 a la pura letra a podría significar un o una dependiendo si dependiendo el objeto ¿de acuerdo? bien el siguiente a book un libro ya sabemos que book significa libro entonces book termina con la letra b es también una consonante por lo tanto si queremos referirnos a un solo libro sería a book o sea la verdad sería un libro de acuerdo y así de simple y así de sencillo entonces esa es la regla vamos a usar la letra a cuando nosotros queremos hacer referencia a un sustantivo este que empiece que su letra inicial o la letra con la que empieza sea una consonante no se les olvide esto cuáles son las consonantes todas las letras que no pertenecen a las vocales y ahora sí vamos a usar an an cuando el sustantivo empieza con una vocal vocal a e i o u de acuerdo vamos a poner un ejemplo an eraser un borrador eraser significa borrador entonces la traducción sería un borrador pero chequen que eraser a diferencia de las palabras de acá no termina con una consonante termina con una vocal que es la letra e por lo tanto como termina como empieza perdón como empieza con una vocal entonces ya no se va a poner a ahora se va a poner an y es exactamente lo mismo significa un o una la diferencia está en que solamente an lo ocupamos cuando empieza el sustantivo con una vocal ya con una consonante aquí me equivoqué aquí me comí una n es orange este no es un útil escolar orange es naranja obviamente entonces an orange significaría una naranja una naranja entonces igual aquí vamos a usar este an por el hecho de que orange empieza con la letra o es una vocal por lo tanto se pone an así de simple y así de sencilla es la regla bien ahora la actividad que les voy a dejar de tarea y la pueden ver en el trabajo en clase en la plataforma de classroom es que les voy a poner un listado de útiles escolares y ustedes me van a poner lo siguiente así como esta actividad me van a poner a o an según corresponda y la traducción de cada uno por ejemplo hagan de cuenta que solamente les pongo esto ruler pencil book entonces ustedes ya saben que como ruler empieza con la letra r se pone a y después a un lado me van a poner la traducción una regla pencil ya saben que empieza con la letra p y por lo tanto se pone a y la traducción es un látiz an eraser empieza con la letra e por lo tanto ya no se pone a se pone an un borrador y esa sería su traducción y así sucesivamente con todos los objetos los útiles escolares que les voy a poner en la actividad de acuerdo igual ya saben que cualquier duda o situación que llegaran a tener este algo que nos pueda ayudar pueden contar conmigo me escriben en la plataforma de classroom o nos vemos en las asesorías por zoom de acuerdo entonces eso les digo es un tema súper sencillo sé que lo harán excelentemente como han trabajado hasta el día de hoy y por favor sigan así este estoy para ustedes y por la clase de hoy sería todo de acuerdo chicos espero que tengan un excelente día have a nice day stay home be safe and see you next class gracias